La Escuela Viales nace en un gobierno peronista que en el año 1945. En el año 78 la dictadura militar, por un tema nada más que de política de Estado, decide cerrar la Escuela Viales y esa clausura de la Escuela de Vialidad nos costó casi 30 años, ya que lo volvimos a abrir recién en el 2005. Entonces se le dio a la carrera de técnico vial la importancia y la ubicación geográfica a lo largo del país, porque hay una en el norte, como bien puedes ver, una en el centro, o dos, digamos, Santa Fe y Buenos Aires, y dos en el sur del país, en la Patagonia. ¿Y hoy esas escuelas peligran? Esas escuelas, esta administración, por otra decisión política, ha decidido sacarla del ámbito de vialidad con un pronóstico, digamos, de cierre seguramente de la escuela. Hoy los docentes en casi todas las escuelas están dando clases gratis para no perder la matrícula de los chicos, para que los alumnos no pierdan el año. Tenemos 300 docentes que no están cobrando sus saberes hace cuatro meses, y sin embargo estamos tratando de que funcionen las escuelas, porque evidentemente lo que quiere esta gestión de la mano del administrador general, de Javier Iguazel, es que vaciar las escuelas indirectamente. Si no tenemos nueva matrícula, si no tenemos docentes, lo único que queda es bajarle la persiana a las escuelas. Y lo que queremos destacar es que esto es una, digamos, tiene una impronta única en América Latina esta escuela. O sea, digamos, no hay otra instancia de formación de técnicos en obras viales en toda América Latina. En el medio de octubre, el gobierno, ustedes deben haber sabido, porque también hemos salido a la calle a protestar, saca un decreto, que es el decreto número 794, en el cual crea una sociedad anónima, con participación mixta del Estado entre el Ministerio de Transporte y Vialidad de la Nación, 51% del Ministerio de Transporte, 49% de Vialidad de la Nación, el decreto 794 del año pasado, en el cual genera, crea, mejor dicho, una empresa que se llama Corredores Viales, con las mismas funciones y misiones que tiene Vialidad de la Nación. Sí, un escandaloso. No, con el agravante, que en el artículo cuarto de ese decreto, prevé que esta empresa, para esta empresa, no va a existir ni va a regir la Ley de Obras Públicas, no va a regir, no es cierto, la Ley de Contabilidad, con los cuales no van a tener ningún tipo de control. Así, lice y llanamente, van a administrar el dinero del Estado sin ningún tipo de control. O sea, es gravísimo realmente lo que está sucediendo y eso nos está dando índice a nosotros que quizás esto de la escuela sea un primer paso para un vaciamiento de Vialidad de la Nación. Los últimos tres decretos que salieron en los últimos 15 días, el 299, el 300 y el 301, terminan desenmascarando cuál es el verdadero objetivo que tiene este gobierno para la obra pública vial. Esto es entregar en las manos privadas, garantizar, sacarles el pago del IVA, el pago de ganancias a las empresas que inviertan acá, cambiarles el ámbito de... En caso de litigio, le sacan el ámbito argentino y van a un fuero que elija la empresa. Y en tercer lugar, se financia con el impuesto del gasoil, que era una fuente de financiamiento propia de Vialidad y que alimentaba el sistema de obra pública vial en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte de esa plata, de ese fondo, iba a las provincias para hacer obra pública vial. Estos fondos hoy están atados y destinados a las participaciones públicas privadas. Lo que nosotros vemos y también alertamos a los usuarios es que estos nuevos corredores van a tener peajes cada vez más cortos y cada vez más atados al dólar. Vamos a tener peajes dolarizados y aproximadamente cada 100 kilómetros. Esto configura una estructura donde no solo afecta a los usuarios, afecta a las economías regionales porque van a encarecer los costos de flete, va a encarecer al que quiera trasladarse por el país y sí va a afectar profundamente las estructuras de las provincias, de los gobiernos provinciales y de Vialidad Nacional.